... Buenas a todos y bienvenidos a Canal Sierra de Cádiz. Hoy, 7 de julio, comenzamos con estos titulares. El alcalde de Espera compadece en los juzgados. Rehabilitación de la calle Romero en Bornos. Presentación del campeonato de fútbol sala en arcos organizado por la hermandad de la soledad. Pedro Romero, el alcalde de Espera, ha compadecido en los juzgados. Bueno, acabo de finalizar el juicio, ya por fin terminaste pesadillas. Tanto tiempo, pero bueno, en definitiva no sabemos nada. La fiscalía sigue manteniendo su acusación de 11 años. Nosotros nos hemos defendido, hemos defendido, hemos dicho que es una situación habitual, que siempre se ha hecho, y que se hacen más partes, que no hemos hecho ninguna, que no hemos hecho ninguna, que no hemos hecho ninguna, que no hemos hecho ninguna situación de beneficiar a ningún familiar, ni beneficiar absolutamente a nadie. Simplemente que, evidentemente que desde el ayuntamiento se hace todo posible para ayudar a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Como hacen todos y todas, todos los alcaldes que están en nuestro municipio. Y así se lo hemos dicho, ya por fin termina todo esto, ya pase lo que pase, ya está, ya no hay muertas de atrás. Es verdad que la cosa está complicada, porque me pide 11 años la fiscalía. Es verdad que nosotros lo hemos defendido como gato panza arriba, pero también es verdad que esto no se sabe sacar 14, 15 días. Yo, como he dicho, yo voy a recurrir la sentencia que sea, si es favorable, pues evidentemente no. Pero veo difícil que sea favorable, porque esto que la actitud de la fiscalía ha sido bastante dura, muy dura. Me han pedido los 11 años y no se han bajado ni un todo día. Y además, bastante, vamos, lo he visto muy fuerte. Y después nada, agradecerle a todos los espreños y a la espreña, a este cariño que me dan, a los que están aquí, a los que no están. Y simplemente decir que muy contento y muy orgulloso, y que si fuera el caso también volvería a hacer lo que he hecho antes. Actuar a la gente, simplemente. Ahora, por desgracia, gracias a la denuncia ya no podemos ayudarles muchísimo a la espreña y la espreña. Y ahora nos vamos hasta Bornos, donde están rehabilitando la calle Romero. Nos ha hablado el concejal de urbanismo, Antonio Caballero. Buenos días, nos encontramos en la calle Romero, donde se está llevando a cabo la reurbanización, incluyendo la canalización para el zoterramiento de la reta aérea de media atención que se encuentra en esta calle. Esta obra pertenece al Profea, el antiguo PER, como conocemos todos, y la inversión total del plan es de 1.111.000 euros. Este dinero incluye la prolongación del tramo del recinto ferial, que ya está abierto al tráfico, la reurbanización de calle Arena, que se está ejecutando ahora mismo, y calle Romero, que es donde nos encontramos y se empezaron los trabajos hace unas semanas. La propuesta de actuación para la calle Romero es la siguiente, la demolición del pavimento y las instalaciones subterráneas existentes, ejecución de las nuevas redes de alcantarillado y abastecimiento, ejecución de la canalización y de la red subterránea de alumbrado público, ejecución de una canalización para el futuro zoterramiento por parte de la empresa propietaria de la red eléctrica, para la red de media tensión, ejecución de nuevas canalizaciones para un futuro zoterramiento de la red de telecomunicaciones, un nuevo pavimento de solera de hormigón fratasado y la señalización vial horizontal y vertical. Esta es una actuación muy demandada por los vecinos de la zona, sobre todo por el problema que conlleva la ubicación del poste de media tensión, que se encuentra en medio de la calle. Con esta obra vamos a hacer los trabajos necesarios para que la empresa propietaria de suministro eléctrico zoterre esta línea de media tensión y retire el poste de la calle. Por último, pedir disculpas a los vecinos por los inconvenientes que genera la ejecución de las obras en la calle, pero esperamos y deseamos que el resultado sea satisfactorio y consigamos resolver un problema de muchos años atrás. Por su parte, Hugo Palomares, el alcalde de Bornos, también ha estado presente. Estamos haciendo una primera visita, como van evolucionando los trabajos del arreglo de la calle, Romero, y un arreglo que tiene dos objetivos fundamentalmente. El primero, mejorar las condiciones de la calle, una calle que lo necesitaba, que estaba en bastante mal estado, y por otro, presionar a Endesa, empujar a Endesa a que quite los postes de media tensión que hay aquí, en mitad de la calle, algo que no entendemos. En este sentido, hemos mantenido varias reuniones, tanto presenciales como telemáticas con Endesa, además de llamadas telefónicas y un contacto directo. Quiero informar a los vecinos que parece ser que Endesa está redactando el proyecto, está trabajando en esa línea, para poder cambiar los postes y quitarlos de la calle, ya que no tienen sentido estos postes aquí. Esperemos que próximamente empiecen las obras y vamos a dar un plazo prudencial, en caso de que en un plazo prudencial de tiempo no estén las obras, al menos iniciadas, o documentación entregada en el ayuntamiento, empezaremos las presiones en la calle, porque no es de recibo que estos postes estén en esta zona, en una calle. Por otro lado, queremos destacar cómo desde el gobierno de Izquierda Unida se sigue invirtiendo en diferentes zonas del pueblo, en concreto en estas zonas, que es la calle Romero, en la zona más alta del pueblo, pues ya se han arreglado en apenas seis años, pues calle Mejorana, calle Tetenil, calle Olivo, calle Alhambra, está arreglado también, la calle, se está arreglando, mejor dicho, la calle Arena, más conocida como el barrio, y también se ha arreglado la calle Sobrealta. Poco a poco, pues en función de los recursos disponibles, vamos arreglando calles y mejorándolas y haciéndolas más accesibles para nuestros mayores, para las personas que tengan algún problema de movilidad, para las personas que tengan carros pequeños que puedan disfrutar, y sobre todo mejorando las condiciones de vida de los vecinos, que es de lo que se trata. Leopoldo Pérez, representante de AIPRO, ha estado en el antiguo solar de la Guardia Civil, en Arcos de la Frontera, y nos ha comentado sus impresiones. En esta ocasión, como ven, nos encontramos en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, un solar que resultó, con motivo de la demolición del cuartel de la Guardia Civil, por parte del Ayuntamiento y por parte del Ministerio del Interior, y, lógicamente, pues hay dos partes en este solar, una parte del Ministerio del Interior y otra del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que tenía que estar aquí? Aquí lo que debería de haber es el centro de especialidades médicas que el Partido Socialista nos prometió a todos los ciudadanos de Arcos en el año 2006. Un centro de especialidades médicas que vendría a cubrir tantas necesidades como tenemos en nuestra localidad y que seguimos teniendo después de tantísimos años. Una promesa que fue con motivo de las elecciones de mayo del 2007, pero que una vez que los ciudadanos de Arcos volvieron a confiar en el Partido Socialista y en sus mentiras y en sus promesas, pues la verdad es que lo metieron en un cajón y ahí ya ven ustedes el centro de especialidades médicas que tenemos aquí. ¿Qué proyecto hay ahora para este solar? Bueno, pues el proyecto que hay es un parking de caravana, parking de caravana con el cual nosotros no estamos en nada de acuerdo, de hecho votamos en contra en el pleno donde se dio viabilidad a ese proyecto. ¿Y por qué estamos en contra? Pues porque entendemos que un sitio, una zona, un solar tan bonito, tan grande, en el centro de nuestro pueblo, pues no se puede destinar a que aparquen aquí, seis o siete caravanas y se desperdicie un terreno tan importante como este. Creemos que hay otro sitio, creemos que está el camping ahí, esperando a que este alcalde abra sus puertas, que creemos y esperemos que por lo menos el año que viene, ya que falta un año para las elecciones, ya lo abra y también lo ofrezca como un logro más de su maravillosa gestión. Y bueno, por eso creemos que hay otro sitio para que los que vienen a visitarnos con sus caravanas pues tengan un sitio digno y decente para poder estar. No estamos en contra del parking de caravana, lógicamente, porque creemos que es un servicio que hay que dar a los que nos visitan, pero creemos que este no es el sitio. ¿Qué es lo que pasa mientras tanto? ¿Se hace algo en este importante terreno que tenemos aquí? Bueno, pues una cosa que aunque tardaron tiempo en hacerlo, una vez que se echó abajo el antiguo cuartel de la Guardia Civil, tardaron tiempo en hacerlo y que la gente ya se preguntaba que por qué no se utilizaba para aparcar mientras tanto, bueno, pues llegó a los oídos de nuestro alcalde y efectivamente esto ha sido durante un tiempo importante una bolsa muy importante de aparcamiento para esta zona tan importante de nuestra localidad. Hay muchos comercios, hay muchos bares, hay muchos vecinos y qué duda cabe, que fue un desahogo muy grande para todos los que frecuentamos esta zona y era un sitio donde tranquilamente podríamos aparcar y que estaba siempre lleno de coches porque repito que era una bolsa importante de aparcamiento. ¿Con qué nos encontramos una mañana? Pues una mañana nos encontramos con unos carteles puestos de que por obras, a partir del día 6 de mayo, pues los coches no pueden aparcar aquí. En primer lugar nos preguntamos, ¿dónde están las obras? Ya llevamos dos meses y medio con los carteles puestos todavía y aquí no se ve movimiento ninguno. ¿Por qué mientras tanto se hace esa, entre comillas, obra? No se sigue permitiendo que se siga utilizando como bolsa de aparcamiento importante para esta zona. ¿Qué nos hemos enterado? Y digo nos hemos enterado porque la verdad es que no sabemos nada, oficialmente no sabemos nada. ¿Qué trabajo costará en una junta de portavoces informar a los distintos portavoces de los partidos políticos pues las situaciones como esta, para que estemos enterados que cuando los ciudadanos nos pregunten, oye Manolo, ¿por qué ahí no se va para callar? Que sepamos qué contestarle. Lo que pasa es que no sabemos a qué se debe esa valla que hay ahí, esa cadena que han puesto para que los coches no entren. ¿Qué es lo que nos ha llegado? Pues nos ha llegado hasta nuestros oídos que, o bien el parking ha presionado para que no se utilice como aparcamiento, o habla con el ayuntamiento para que no se utilice, o bien el Ministerio del Interior pues no permite que en su parte, que en su parte se aparque. Y la verdad es que yo no entiendo al Ministerio del Interior, yo no entiendo al Partido Socialista, como gobernando en el Gobierno Central y en Arco, pues tanta importancia como tienen, como dicen, que es importante que gobierne un partido porque así llega más fácil a las administraciones, pues mire usted, otra mentira. Porque perfectamente se podría negociar con el Ministerio del Interior, pedir al Ministerio del Interior que en Arco hacen falta zonas de aparcamiento y que por favor nos dejasen utilizar su zona para eso. ¿Qué no quieren? Por las circunstancias que sean, por presiones o por lo que sea. Bueno, pero nosotros tenemos una parte aquí, ¿qué es esta? Bueno, pues si es esta, nosotros tenemos derecho a entrar en nuestra parcela. Así que por aquel lado tenemos derecho a un paso para poder entrar en la parte de este solar que nos corresponde. Y no hay más que decir, que no nos dejan aparcar allí, porque es el convenio que hizo la alcaldesa Pepa Caro con el Ministerio del Interior y se quedaron con aquel lado y nosotros nos quedamos con este. Pero nosotros tenemos derecho a un paso para uso de nuestra parcela y por allí perfectamente podrían pasar los coches mientras tanto se hace aquí algo. Por otro lado, nosotros también tenemos pedido, tenemos pedido por siete veces, por siete veces tenemos pedido que nos den la copia del convenio entre el ayuntamiento y la empresa del parking. Queremos saber qué puntos hay en ese convenio que está obstaculizando tanto el aparcamiento en esta zona del pueblo. Que hay algunos puntos donde dicen que hay calles donde porque la gente utiliza el parking y no se aparque. Bueno, se entiende y se puede aceptar. Pero en una parcela municipal el ayuntamiento puede hacer de ella el uso que quiera. Y ya le vamos a pedir al alcalde, para terminar, de que haga las gestiones que tenga que hacer para que se entre a la parte que nos corresponde y se pueda utilizar mientras tanto se realiza alguna obra o se realiza lo que tenga que ser aquí para que se utilice como aparcamiento, que es una bolsa importantísima y necesaria para nuestro pueblo en una zona importante. Ya que el centro de especialidades médicas nos engañaron, nos mintieron y desde el 2006 estamos sufriendo por el tener que desplazarnos a Villamartín y a Jerez para cualquier situación, Arcos de la Frontera, que era la capital de la Sierra de Cádiz, el pueblo más importante de la Sierra, nos están convirtiendo en uno más, y no uno más, uno de los últimos. También Manuel Erdozáins nos ha querido hacer un repaso sobre el último pleno celebrado en Arcos. Le anuncio por parte del alcalde que ya no hay dinero para la piscina, por lo menos ahora, tal y como estaba previsto, y ese dinero que viene de Diputación, de los planes invierte, menos más que esta Diputación, porque hay que recordar una vez más que este equipo de Gobierno lleva seis años sin presupuesto, con lo cual no hay inversión o una inversión totalmente por ahí disfrazada en capítulo 2 de Gastos Corrientes, pues bueno, Diputación, en este caso a última hora, en el último segundo, el ayuntamiento cambie de opinión y el dinero, ese medio millón de euros que iba para la piscina, curiosamente va para lo que es la barriada del Santiscal. La verdad es que es para pensarlo, y es para realmente sacar conclusiones. Es que yo me levanto por la mañana y el señor alcalde se ha dado cuenta, el señor alcalde se ha dado cuenta de que el Santiscal necesita actuaciones después de seis años. Se le ha aparecido el señor y le ha dicho, tiene que usted ir al Santiscal, que lo tiene abandonado, que lleva seis años, que usted no va por allí ni da un parte de izquierda. Con lo cual, ¿esa es la realidad? ¿Es esa la verdad? ¿O hay otra verdad que no nos quieren contar? Porque está claro que esa no la queremos ni queriendo. O sea, no la queremos ni queriendo. Por un lado, nosotros nos alegramos que se acuerde el Santiscal que llevamos mucho tiempo la oposición diciendo que el Santiscal está totalmente abandonado. En cuatro años que estuvimos gobernando, el Santiscal hubo todo tipo de actuaciones y ahí están. No me voy a entretener a enumerar la gente, el pueblo de Arco, los vecinos del Santiscal, sabes cuáles son. Ahora nos alegramos de que por fin haya otro plan de asfaltado. Hubo dos en su momento que ese plan de asfaltado termine con las calles que faltan por, en este caso, asfaltar en esta barriada. Y, por supuesto, el alumbrado que hace falta, que allí hay farolas del año 33 antes de la guerra. Bueno, pues, nos alegramos por ahí. Pero, ¿realmente esa es la razón? No. La razón, está claro, es que el dinero, ahora de buenas a primeras, el alcalde no piensa o no cree de que no puede ponerlo en lo que es su inversión estrella, su... de cara al pueblo de Arco. Y en su propio programa electoral, la piscina para él era fundamental. ¿Qué ocurre? Si sabéis, nosotros hemos venido diciendo una y otra vez que esa piscina se está faseando. Y, según la ley de contratos públicos, no se pueden fasear obras de ese tipo. Es que no se puede. Es que se está incumpliendo la ley. Lo que pasa es que nosotros somos buenos y no queremos irnos a donde se fueron ellos en su momento. Pero lo dice muy claro. Tú tienes que tener un presupuesto y en ese presupuesto tienes que darle cabida a lo que es una inversión plurianual. Y eso sí es lícito. Y en el año 2020 voy a destinar tanto dinero, en el 21 tanto y en el 22 tanto. Eso es lo que dice la ley. Pero la ley no dice que yo cojo medio millón de euros de la diputación y hago una primera fase que supuestamente era una piscina de verano. Bueno, pues ha llegado el verano y ¿dónde está la piscina de verano? En ningún lado. Ahí está la piscina. Ahí está la piscina. No hay piscina en Arco de la Frontera. Con lo cual, primera mentira del señor alcalde. Y pido a los medios de comunicación y pido a los vecinos que cojan un periódico o cojan cualquier publicación que está en cualquier red social y dirán que tendríamos una piscina de verano. Mentira. ¿Qué ocurre? Que ahora venía la segunda fase con otro millón de euros para terminar otra parte de esa piscina y después había que buscar el resto. Más o menos, le queda un millón y medio de euros todavía por buscar. Claro, como sabe que se está jugando, que se está jugando o está jugando con fuego, a última hora le han dicho parado por aquí. Ya lo veníamos anunciando. Nosotros tuvimos una rueda de prensa hace poco, allí cerca de lo que es el carril de Juan Candil, para decir que este ayuntamiento estaba haciendo las cosas muy mal. Entre otras cosas porque estaba directamente durante muchos años mirando para otro lado y no cumpliendo con su obligación. Lo primero que vamos a hacer desde ahí, pues vamos a pedir, aunque no sirve para nada, sabéis, Leopoldo ha visto hasta siete veces, ocho, diez, pidiendo información y no nos la dan por algo será. Vamos a pedir todos los expedientes urbanísticos que se han levantado desde 2015 hasta el 2021 para que tengamos claridad de lo que está ocurriendo en el urbanismo en arco de la frontera. Por otro lado, nos enteramos ahora de que el ayuntamiento ha delegado las competencias en materia sancionadora en el tema de parcelaciones a la Junta de Andalucía. Increíble. O sea, el ayuntamiento dice que no tiene medio, que está desbordado, que los pobres trabajan tanto, tenemos un delegado urbanismo que eso no para, eso, 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 Dios mío, es una moto trabajando este alcalde y mirando, está visitando toda la zona del campo en este tipo de situaciones y resulta que están tan desbordados que no pueden actuar contra las situaciones que hay ahora mismo en el campo, en el mundo rural. Cuando hay los mismos técnicos que cuando estábamos nosotros, los mismos, los mismos arquitectos, los mismos arquitectos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que es, eso, es una noticia fuerte, muy fuerte, que el ayuntamiento no tenga competencias porque al no tener competencias la Junta viene directamente y ¡pum! ¿No entiendes? No es lo mismo que un ayuntamiento, que un alcalde, que un delegado urbanismo se preocupe de lo que está ocurriendo en su pueblo, hable con los vecinos, le informe a los vecinos, le diga qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hacía uno, qué es lo que hacía este, que cuando estaba gobernando, informarle y advertirle que hay situaciones que pueden desencadenar en situaciones muy desagrables, muy complicadas para la vida de estos vecinos y sin embargo, ellos no han hecho nada y ahora encima a la Junta Andalucía y ahora encima a los afectados le dicen en una reunión que ellos no pueden accionar, que están presos de pie y de mano, están atados de pie y de mano y que le pueden dar asesoramiento jurídico aunque se busque un abogado y urbanístico. Pero por favor, es que esto suena auténtico cachondeo, es que se están riendo de los vecinos de Arco de la Frontera. Este es un problema muy serio, muy grave y esto no se merece este tipo de actuaciones. Hoy hemos estado en la presentación del campeonato de fútbol sala en Arco de la Frontera organizado por la Hermandad La Soledad. En ella, el delegado de deportes Diego Zambrano nos ha explicado en qué consistirá. Estamos aquí hoy en la delegación de deportes con objeto de presentar un nuevo evento deportivo. Si bien hace unos días estábamos con Paco Valle, el hermano mayor de la Hermandad de la Soledad para presentar la octava edición de la Carrera Nocturna que, como comentamos en esta ocasión, se organiza, se encarga de organizar la Hermandad de la Soledad como uno de sus actos dentro del 450 aniversario. En el día de hoy, como digo, venimos a presentar una nueva prueba deportiva, un evento deportivo que surge también a iniciativa, en este caso, del Grupo Joven de la Hermandad de la Soledad. Hoy nos acompaña Antonio, perteneciente al Grupo Joven, que nos dará a continuación unos detalles un poco más concretos de la prueba. En este caso, la inquietud que tuvieron es organizar un campeonato de fútbol sala, algo que, bueno, es verdad que demanda bastante nuestra población después del año, del añito y pico que llevamos con la pandemia y con las pistas y con las instalaciones cerradas tanto tiempo. Ellos plantean la organización de un campeonato de fútbol sala, como digo. La idea es celebrarla en la pista del Calvario. Como siempre, como decimos siempre, nos preocupa, nos preocupa mucho el tema de la seguridad. Esta prueba está prevista en un fin de semana, en principio, el 24, el 25 de julio. Depende bastante de las inscripciones. Se plantea una inscripción mínima de unos 10 equipos y en principio sería, como digo, un torneo bastante corto. Se realizaría sin público. Tan solo se permitiría la entrada de público en la final con aforo reducido y demás, con todas las medidas de seguridad, es lo que tiene que priorizar. Y en esa medida animamos a todos los ciudadanos, a todos los deportistas, practicantes de fútbol sala, a que se inscriban en este torneo, porque al fin y al cabo redunda en fondos benéficos para la hermandad y, bueno, nos explicará a continuación el destino de esta recaudación, que en parte irá a sufragar los premios y demás de la prueba y si hay un remanente quedará para la hermandad, para sus fondos benéficos. También nos ha hablado Antonio Jaén, representante de la hermandad de la soledad. Buenos días a todos, en primer lugar y quisiera agradecer a la delegación de deporte del Ayuntamiento de Arco de la Frontera, donde estamos hoy aquí presentando este torneo de fútbol del que ya el señor delegado ha dado algunos de los detalles del mismo. Quisiéramos agradecer en nombre del Grupo Joven de la Hermanda de la Soledad como organizadores, también esa colaboración del Ayuntamiento y la delegación en este torneo. Obviamente, este torneo también gracias a los comercios, empresas y también partidos políticos, asociaciones que nos han ayudado a ello y hacer posible este torneo. Voy a recargar las palabras que ha comentado también el delegado sobre el torneo. Este torneo está previsto que se celebre los días 23, 24 y 25 de julio en la pista del Calvario, en el Barrio Bajo. Según también el número de equipos que haya, se verá si al final uno de los días por ejemplo el 23, 24 y 25 a lo mejor un día no habría, pero vamos, 23, 24 y 25 en principio. como ya he comentado tendría lugar en la pista del Calvario, en el Barrio Bajo, como él ha dicho, pues con todas las medidas sanitarias que nos son convenientes en estos momentos. Con el aforo reducido en esa final, los demás días pues no tendremos público, pero sí en la final entre los premios por ejemplo el primer premio con un saldo de 400 euros y trofeo, el segundo con 150 euros y trofeo, el plazo de inscripción del 7 de julio al 20 y un mínimo de 10 equipos hemos puesto para ello con una edad mínima de 18 años también pudiendo tener un jugador al menos de 16 años de edad. Para apuntarse hemos dejado en el propio cartel un contacto así como el propio Instagram de la Hermandad de la Soledad que como también todas nuestras redes aún así la red más activa es Instagram por lo cual por ese medio pues se pondrán a poner en contacto con nosotros para poder hacer las inscripciones de todos aquellos ciudadanos de Arcos o de la Sierra de Cádiz que quieran apuntarse a este torneo quisiera de nuevo agradecer la colaboración de la delegación la colaboración también de las distintas empresas y partidos políticos de Arco de la Frontera con este torneo y solo me queda pues dar las gracias ¿no? por ver a contar y a fomentar ¿no? este tipo de torneos este tipo de deporte que con la situación que tenemos actualmente pues han quedado un poco marginados ¿no? entiéndase que la situación tampoco hasta ahora nos ha permitido que puedan celebrarse pero poco a poco pues vamos viendo la luz y esto pues es un rayo dentro de tanta oscuridad y ahora nos vamos a hablar del COVID en la Sierra de Cádiz la Junta informa de 31 nuevos contagiados por COVID hoy en la Sierra de Cádiz 9 en Arcos de la Frontera 6 en Ubrique 5 en Villamartín 3 en Algar 2 en Olvera y 1 en Alcalá del Valle Bornos El Bosque Prado del Rey Setenil de las Bodegas y Torre Aláquime la tasa media de incidencia en la Sierra se sitúa en 212 María José Lugo concejala de Cultura de Bornos nos ha hablado sobre el séptimo encuentro poético desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos continuamos la larga tradición literaria enraizada en nuestro pueblo con el séptimo encuentro poético de Bornos la Logia de los Jardines Renacentistas volverán a acoger el próximo viernes 9 de julio a las 8 y media hora una edición más de este encuentro poético afamado en la Sierra de Cádiz un lugar emblemático monumento único en Andalucía que se encuentra en el Jardín Renacentista del Palacio de los Rivera inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz lo que convierte en el telón de fondo ideal para un evento que en ediciones anteriores ha reunido a un selecto y variado número de poetas y poetizas además de aficionados y aficionadas en esta edición intervienen Lola Fontecha Paco Velázquez Paqui Muñoz José Ángel Ruiz Mateos y Curro Pozo Polé además contaremos con el acompañamiento musical del violín de Alejandra Cepero Molde animo a todos los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos a la comarca y a toda la sierra de Cádiz pues que asistan a este encuentro poético y a pasar un ratito agradable en este marco incomparable como es la logia del Castillo Palacio de los Rivera y nada pues a disfrutar de la cultura de la música y de la poesía damos paso ahora al tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ambiente más fresco y nuboso en el norte y nos esperan dos días de calor moderado en el centro y en el sur peninsulares vemos como en las últimas horas ese frente ya muy desgastado abandonaba la península por el este dejando precipitaciones débiles en Cataluña también en la comunidad valenciana y sudeste de Castilla-La Mancha y el causante de toda esta nubosidad de esta mañana en el extremo norte es ese flujo del norte que aportaba humedad y también inestabilidad con precipitaciones más intensas en Cantabria esta mañana con acumulados de 18 litros por metro cuadrado a las 10 de la mañana en Santillana del Mar vemos como en las próximas horas seguiremos con esas altas presiones dominando la situación aunque también seguiremos bajo el flujo de ese viento del norte que nos aporta humedad viento del norte y noroeste y también más nubosidad por lo que esta tarde todavía tendremos alguna precipitación débil y dispersa en el extremo norte peninsular y chubascos postfrontales en el norte y nordeste de Cataluña en Gudar y el Maestratgo y también en áreas de el interior de la provincia de Castellón donde los acumulados pueden superar los 15 a 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora las temperaturas hoy bajan en el extremo norte peninsular también en el este y en Baleares de manera localmente notable en el Levante donde ya llegarán a valores normales para esta época del año lo vemos en valores precisamente con esos 29 grados centígrados en Castellón en las horas centrales y 31 en Alicante y de cara a la jornada de mañana la tendencia es hacia la estabilidad es cierto que por la mañana tendremos alguna precipitación débil y dispersa en el extremo norte de carácter residual también podremos tener alguna precipitación en áreas de Levante y en el norte de las islas más montañosas en Canarias donde irán arreciando los alisios con rachas locales que pueden superar los 70 kilómetros por hora pero por la tarde se irán abriendo grandes claros tendencia hacia la estabilidad y también hacia el calor ascenso térmico en la jornada del jueves en el oeste peninsular y de cara a la jornada del viernes será prácticamente generalizado el calor va más y les podemos adelantar que de cara al fin de semana las máximas podrán superar los 40 grados en el interior peninsular de momento el jueves fresco por la mañana en la meseta norte 8 grados en León y 9 en Burgos más calor en el Valle del Guadalquivir con 37 grados centígrados en Córdoba en las horas centrales 27 tendremos en Santa Cruz de Tenerife esto ha sido todo si quieren más información consultenla en nuestra página web y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana aquí en Canal Sierra de Cádiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!